Álvaro García, a Cristina Lustenberg, a Fernando Amado. Hablamos allí del sector progresista, fuerza renovadora, es el sector de Vergara, al que se suman ya par, el sector de Lustenberg y plataforma, que es el sector de García, y unir la unión izquierda renovadora de Fernando Amado. Pero falta ver qué pasa con el resto de esta ala más moderada dentro del Frente Amplio, que hasta ahora estaba nucleada en el Frente Liber Sereni, compuesto por Asamblea Uruguay, el nuevo espacio y alianza progresista. Pero el acuerdo seguramente no será entre el Frente Liber Sereni y el sector ya compuesto entre Vergara y el resto de sus compañeros, porque en el Frente Liber Sereni hay diferencias importantes, sobre todo a partir del acuerdo del nuevo espacio con Darío Pérez. ¿Por qué? Por las diferencias que tiene Oscar de los Santos, hombre de alianza progresista, con Darío Pérez, los dos dirigentes de Maldonado, que han tenido diferencias muy importantes. Históricas además. Desde hace mucho tiempo, y por lo tanto, bueno, Asamblea Uruguay en principio queda por fuera de este lío, pero hay que ver con quién acuerda o no, o si puede llegar a acordar con los dos este nuevo sector progresista. Ayer el que habló fue Oscar de los Santos. De este tema vamos a ver lo que decía. Tendrá que el FLS definir si la incorporación al espacio de Vergara, por decirlo de alguna forma, o el espacio renovador, cuenta con este consenso. Hoy la decisión la tiene Asamblea Uruguay, que nos tiene que dar una respuesta, porque esta posición es la trasladamos a la dirección y a su líder, y también nos la tiene que dar el nuevo espacio, donde están las prioridades, en el marco del FLS y de ese encuentro, o acuerdos electorales. Esa es la línea que nos vamos a pasar nosotros. Y está con nosotros, como les decíamos, Mario Vergara, candidato al Senado por el Frente Amplio. Mario, bienvenido una vez más. Un gusto estar con ustedes y la teleaudiencia. Bueno, está movida a la interna, ya parte de esa ala moderada había llegado a un acuerdo, faltaba acercarse al Frente Amplio, pero esto cambia un poco el escenario. Mario, ¿cómo la ves vos? Bien, en primer lugar, creo que esto es parte del proceso de renovación en el Frente Amplio. Lo decíamos incluso en el marco de la campaña interna, que este proceso está efervescente, hay mucho movimiento, hay desgajamientos movidas, que es parte de cómo se van a ir recomponiendo los grupos, los sectores, para el futuro Frente Amplio, con los nuevos liderazgos, etc. O sea, creo que es un momento muy interesante de vivir desde el punto de vista político. Nosotros impulsamos la conformación y el fortalecimiento, sobre todo, de un espacio con impronta de renovación, de serenismo, de frenteamplismo. Le llamamos fuerza renovadora. Y a nivel de sublema electoral, presentamos públicamente nuestro acuerdo con los grupos que mencionaba, PAR, Plataforma, Cristina Lusten, Verálvaro García, con Fernando Amado. Hay, obviamente, diálogos con más sectores, algunos de los cuales están valorando la posibilidad de sumarse a fuerza renovadora, y otros a tener, a ser parte de este sublema electoral. Progresistas. Y si tuvieras que elegir, es decir, entre Alianza Progresista o el nuevo espacio con Darío Pérez. Es decir, si Alianza Progresista y Darío Pérez, el sector donde está Innovoa, Kichichean, Oscar de los Santos, Pablo Ferreri, mantienen estas diferencias con... No me queda claro que Pablo Ferreri... No, en el nuevo espacio. Ah, en el nuevo espacio. Entonces ese es el otro. Alianza Progresista. Él tampoco vino hoy. No fuiste solo vos. Gracias. No, me seguí distraído y tuve que poder hacer justicia. No, la pregunta... Lo sé que estaba mencionando a los dos. La pregunta, si las diferencias fueran tan irreconciliables, entre el hecho de estar juntos, por ejemplo, bajo un mismo sublema entre el nuevo espacio con esta alianza con Darío Pérez y Alianza Progresista. Pero, en definitiva, ambos muestran muestran la intención de ir, ¿no? Al sublema, pero decía, o yo o ellos. Ahí tú dijiste el otro día que priorizarías aquellos sectores donde no estuviera Darío Pérez. Así es. Además, nosotros con Alianza Progresista habíamos tenido diálogos e intercambios antes de la decisión que ellos tomaron de ir con el Senado de Asamblea Uruguay, ¿verdad? Y, por lo tanto, es muy natural que si se diera, si efectivamente se confirmara algo que en estas horas... La separación. Y sí, para nosotros es absolutamente natural continuar con ese diálogo con Alianza. ¿Dario Pérez te parece una piedra en el zapato? ¿Es un problema? Evidentemente lo está haciendo en la interna del FLS porque es el factor que estaría generando la ruptura. ¿Qué importancia tiene la figura de Darío Pérez? ¿Cuál es la relación política que tú haces? Reitero lo que mencionaba Unir recién que yo declaraba el otro día. Optaría, sin duda, por negociar prioritariamente con el sector donde no estuviera Darío. Ahora, dejás claro que es prioritariamente. Si ellos no te ponen en esa condición, si Alianza Progresista dice, bueno, si vos querés acordar con Darío y con un nuevo espacio, acordás. Acá podemos empezar a jugar en escenarios hipotéticos, pero si hay un quiebre es porque eso no sucede. No va a pasar eso. Si Alianza sale del FLS por eso... No pueden venir separados. Y nosotros no vamos a contrabandear ninguna cuestión que implique el mismo conflicto. ¿Verdad? No tendría sentido. Para que la gente entienda, en realidad cada uno tiene su lista al Senado. Está Asamblea Uruguay conjuntamente con Alianza y por otro lado está la lista al Senado del nuevo espacio con esta alianza con Darío Pérez. Así es. En realidad, si se están yendo acá es porque no quieren saber de nada con el otro, no solo en el paraguas FLS, sino en cualquier otro... En cualquier sublema. En cualquier sublema, ¿no? Porque eso sería como de alguna manera... O sea que el problema sigue siendo de ellos, de todas maneras, en el caso que ese problema persista, es decir, no, nosotros con Darío Pérez nada, ahí la mano la tiene Alianza Progresista. Así es. Alianza Progresista. Ahora, Mario, ¿están pensando en un sublema que después se conforme como un sector hacia el futuro o van a seguir trabajando como sectores separados? Porque una cosa fue el Frente de Léviro Sereñi y otra cosa fue el sublema en las elecciones pasadas MPP Partido Comunista, claramente, ¿no? Claro. Son formas distintas de hacerlo. Claro, porque en última instancia, a la larga va a depender efectivamente de la sintonía política y el trabajo político, la acción política. Yo espero que a la larga esas cosas se vayan consolidando. Ahora estamos de cara a la elección en dos meses y por lo tanto, uno trabaja con las dos posibilidades, la integración más política, cosa que nosotros con Alianza no descartamos en absoluto. O sea, nosotros estamos abiertos a que en ese escenario que se plantea y que volvamos a negociar con Alianza lo hagamos en términos muy similares a los que lo hicimos antes que implicaba la integración de Alianza al espacio Fuerza Renovadora. Si así no fuera, también está abierta la otra posibilidad de la del sublema. Como decía hace un rato, hoy es un momento efervescente la interna del Frente Amplio. Hay mucho movimiento que no se va a resolver estructuralmente de acá a octubre. También importa cómo voten en octubre cada uno. Seguro, esas son señales importantes. Pero, por ejemplo, hay otros grupos. Ayer se lanzaba, por ejemplo, el abrazo, que también yo creo que son candidatos naturales a compartir un espacio, eventualmente un sublema. Ha habido conversaciones al respecto. Pero sobre todo uno ve de la interna del Frente Amplio que hay 10, 12 grupos que tuvieron entre, no sé, 1.500, 3.500, 4.000 votos. O sea, lo que está mostrando es mucha atomización que se deriva del proceso de renovación, de desgajamiento de los grupos grandes. Que ahora se regrupan. Que en algún momento esas cosas se van a empezar a dar. Estamos yendo hacia cuatro bloques, si se quiere, grandes que van a estar conformados por la alianza entre el Partido Comunista y la lista amplia de Carolina Cose. El otro grupo va a ser el MPP, ahora que volvió a retomar la alianza con la 7-11. El otro grupo va a ser este Progresistas, o sea, que tú integrás y ver cómo se termina decantando este problema que está teniendo ahora el Frente Libre Serení. Así es. Hay que ver dónde se termina ubicando también la vertiente. Después, en este panorama, va a estar el Partido Socialista con Casa Grande. Frente Futuro es eso. Y El Abrazo, ¿no? Y El Abrazo. Y El Abrazo, aspiramos también a que integre alguno de estos bloques. Ahí está. Por ahí va a ser la oferta electoral, más o menos. Te trajo de politólogo. No, perfecto. Con mucho gusto. No, 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 para ver, o sea, porque también la gente en la casa dice, ¿de qué estarán hablando estas personas, no? O sea, están hablando. Y bueno, y estábamos hablando capaz que es la parte más compleja de la política. Sí, claro. Que es previo a la elección, la ingeniería electoral. Además, el nombre de todos los grupos son todos, usan las palabras más o menos similares, parecían. No, el lema, sublema, voto. Doble voto simultáneo, triple voto simultáneo. Lo importante es entender que hay una oferta que obviamente tiene la amplitud que el Frente Amplio normalmente propone y que sobre todo en este esqueleto de cuatro grandes sectores, quizás, digo, no quiero adelantarme en eso, pero es sobre todo ser capaz de mantener los equilibrios políticos que es lo que ha caracterizado al Frente Amplio en su historia y es lo que le ha dado la fortaleza para vivir casi medio siglo con las características que tiene la fuerza política. Mario, y esa ingeniería electoral de cara a octubre, que en definitiva es interesante porque después va a ser el Parlamento, ¿no? Esta ingeniería electoral, la gente va a votar y va a quedar conformado al Parlamento. También tiene distintos matices de lo que es la mirada sobre lo que han sido estos años del gobierno del Frente Amplio, con miradas más críticas, más autocríticas. Sí, claro, pero eso van en las improntas, los perfiles de cada grupo. Nosotros reivindicamos fuertemente lo hecho por los tres gobiernos del Frente Amplio. Hace unos años escribimos un libro en donde justamente lo que procuramos era el relato, contribuir a un relato de una veintena de reformas estructurales que el Frente Amplio hizo con resultados razonables, ¿verdad? Yo creo que nadie puede discutir que hoy el Uruguay está en un escalón de bienestar, de equidad, de derecho superior al que estaba hace 15 años, pero eso no implica decir que se hizo todo bien, que se hizo todo lo que había que hacer, ni nada que se le parezca, ¿verdad? Creo que a la reivindicación en términos gruesos de lo hecho, y aprovecho a decir, muchas cosas que se hicieron, sobre todo en materia de bienestar, de equidad y de derechos, probablemente no se hubieran hecho si el Frente Amplio no hubiera estado gobernando. Pero a eso hay que adosarle también la visión autocrítica, de cosas que no resolvimos de la mejor manera, que no supimos conducir o que no logramos tener los resultados esperados, y también agregarle desafíos hoy que no existían antes. O sea, hoy tenemos un mundo diferente, mucho más complejo, una región que está en una situación bastante lamentable, un país nuevo que demanda cosas distintas, porque una sociedad en un escalón de bienestar más alto es natural y saludable, que reclame y demande cosas diferentes. Ahí hay desafíos nuevos. Por eso la renovación no es solo la renovación de la fuerza política, es también la renovación de cómo estamos mirando el mundo, el país, y por lo tanto, cómo hay que revisar y perfeccionar o modificar políticas públicas. También ahí, Mario, hay matices en cuál es la parte en la que se hace autocrítica, sectores como el tuyo de repente ponen el foco en algún lado, y otros sectores son más críticos con la conducción económica, el estilo. Por ejemplo, pienso ahora en la salida de Kramer, saliendo hacia la Asamblea Popular por la izquierda, porque considera que el equipo que está armando Martínez en materia económica es más de lo mismo, dice que se están pareciendo a los que fueron los gobiernos blancos y colorados. Que no defiende este gobierno a los trabajadores, dijo. Discrepo totalmente. Por algo yo estoy en el Frente Amplio y él aparentemente dejó de estar. Pero hay críticas en ese sentido, incluso dentro del Frente. Raúl Zendik, pienso. Pero yo creo que ahí no está el eje, ahí no está el eje y como bien decís tú, tenemos perspectivas diferentes de qué es lo que hay que reivindicar y qué es lo que hay que criticar y cambiar. ¿Y qué es lo que hay que, para ustedes, qué es lo que hay que cambiar? Yo creo que la orientación económica ha sido exitosa y hay que continuarla. Que hay cosas para corregir, por supuesto. El ámbito fiscal en la situación actual es obviamente algo que hay que corregir. Pero después tenemos déficit en resultados en muchas áreas. En materia de seguridad, sin duda, se han hecho cosas. En todo lo que voy a nombrar con visión de problemas, también reivindico un montón de cosas hechas. Seguridad, se hicieron cosas, hoy hay una policía como no había... Sí, pero los resultados no acompañan. Pero los resultados no son buenos, claro. Ahí hay que perfeccionar políticas, sin duda, ¿no? En materia de combate a un crimen y a una estructura de delitos que ha cambiado en el país. Hay que cambiar las lógicas de rehabilitación y reinserción social para bajar los niveles de reincidencia. Eso pasa en buena medida por quitar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior y pasar el Instituto de Rehabilitación a la órbita de un servicio descentralizado en la órbita civil. O sea, hay líneas de política para adelante que apuntan a corregir eso. En educación lo mismo. Se hicieron cosas importantísimas. La plataforma que nos permite ser optimistas para el futuro es el Plan Ceibal, es la Universidad Tecnológica, son las tecnicaturas asociadas a la producción agropecuaria, es la descentralización geográfica, ¿no? La educación terciaria en el interior. Pero también hay resultados inaceptables, que más de la mitad de los chiquilines no termine en tiempo y forma la educación media sin aceptar. Eso es una de las críticas más fuertes que se le puede hacer al Frente Amplio. No porque no haya hecho cosas en educación, sino porque en la elección pasada había armado un equipo de educación que integraba a Fernando Filgueira, que estaba también Juan Pedro Mir, que formaron parte de la dirección del Ministerio de Educación y que fue rápidamente desarmado por Tabaré Vázquez. O sea, los referentes, los voceros, los que hablaron durante toda la campaña de educación, a los pocos meses de haber empezado, quedaron afuera. Filgueira es subsecretario, de hecho. Claro, por eso era subsecretario. Y yo recuerdo, porque está en la prensa a Filgueira diciendo están hechos los consensos dentro del Frente Amplio, pero también con la oposición, sobre dónde tenemos que atacar. Y hablar de que el gran problema estaba en la enseñanza media, que es el problema que tenemos hoy. Sin duda, sin duda. Es decir, solo 4 de cada 10 termina la enseñanza media. Solo 4 de cada 10. Y eso que se sabía en el 2014, no se solucionó 5 años. Yo creo que está claro que hay una reforma integral en el sistema educativo que está pendiente, que tiene que ver con cosas que estaban planteadas allí, con revisar el marco curricular. Yo le agrego también las cuestiones pedagógicas. Hoy tenemos que aprender y enseñar de una manera muy diferente. Yo soy bastante optimista en ese terreno porque existe el Plan Saibal. Hace algunas semanas en el Antel Arena hubo un evento donde había más de 5.000 docentes para hablar, discutir y aprender de temas de las nuevas pedagogías, las nuevas formas de relacionamiento entre docentes y estudiantes a la luz de la nueva educación. ¿Pero tú estás conforme con la conducción de Wilson Neto? ¿Te parece que es el José Pedro Varela, como dijo María Julia Muñez? Yo estoy muy disconforme con los resultados educativos, sobre todo en la enseñanza media. Estoy muy disconforme, como creo que debe estar toda la sociedad. No te imaginás a Neto en un futuro gobierno del Frente Amplio. Yo no, yo no. Pero en todo caso, hay otra cuestión. Yo he sido crítico en la propia campaña con este tema, de decir que el Frente Amplio no tuvo la capacidad de conducir políticamente una reforma integral en el sistema educativo. No tenés problema en decirlo. Lo he dicho con toda claridad. Porque en otras áreas, los problemas en seguridad, hay problemas nuevos, el narco, los ajustes de cuentas. Es un panorama nuevo. Hemos tenido que aprender. Hemos tenido que aprender, pero nadie tiene la sellada, ¿no? Sí, claro. Un candidato trajo a Giuliani y a sus asesores y los tipos miraron acá y dijeron, ¡epa, esto no está tan mal, ¿no? Sí. Y en seguridad está eso que, bueno, es un problema creciente, dificultoso para... global, en todos lados, ¿no? Pero en educación yo creo que hay una hoja de ruta en donde no es tan complicada de ponerse de acuerdo, como decías tú. Hay ciertas líneas de consenso, con matices. El tema ahí es que el proceso político no... La voluntad política. No, no fue la voluntad. Fue la capacidad de conducir políticamente. Claro. Por liderazgo político. Sí, y también implícitamente estaba un poco la cuestión de cuál era el vínculo con los docentes o con los gremios, ¿sí? Plantearse... Yo a veces ahora escucho... Pero ese liderazgo llega hasta Tabaré Vázquez. En definitiva es Tabaré Vázquez el que no puede liderar ese proceso político. Yo lo planteo en responsabilidad del Frente Amplio. Realmente en el Frente Amplio estamos todos. Pero lo que sí creo, por ejemplo, es que yo veo en la oposición planteamientos que tienen una lógica, sí, la necesidad de la reforma educativa, pero diseñada en el Olimpo por un conjunto de cráneos vinculados al tema. ¿Estás hablando de U21? No, estoy hablando de la oposición y las propuestas en la órbita de los candidatos políticos. Bien, bien, bien. Algunos toman la propuesta de U21 como una cosa elaborada, ¿no? ¿Y a ti qué te parece la propuesta de U21? Ah, me parece un aporte, un aporte interesante como hay otros. Y que, bueno, viene, se aterriza y se implementa a veces en clave contra los gremios y contra los docentes. Y no se puede pensar, conducir políticamente una reforma del sistema educativo sin los docentes o, peor aún, contra los docentes. Y si la responsabilidad es del Frente Amplio, ¿por qué le decís a la ciudadanía, así como reconoces, bueno, en este periodo no hubo cambio de ADN porque faltó ese liderazgo? ¿Por qué en el periodo que viene habría esa reforma estructural? Yo, por lo menos, yo estoy planteando... Primero que los resultados... Porque decís que el Frente Amplio es el que no lo podría dar, por eso te pregunto. Primero porque estamos dejando cada vez más claro que los resultados son muy insatisfactorios, pero también viene toda esta ola de nueva educación, de nuevas pedagogías, el impulso de esta nueva relación docente-estudiante, como se planteaba en este evento de CIDA del Ceibal. Fijate que ese evento era de una alianza que se llama Red de Aprendizaje Global. Está funcionando espectacular. Son ocho países, nada más que ocho países. Y están Finlandia, Suecia, Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Canadá y Uruguay. Y uno que me está faltando por ahí, este europeo, creo. Y Uruguay. O sea, es un club al cual uno se siente cómodo en esta materia. Yo soy optimista en ese sentido. Pero bueno, ya digo críticamente, no lo supimos hacer, tenemos que hacerlo de otra manera. No me revuelvas la herida, lo estoy diciendo. Lo que sí, que dejó claro. No, porque la oposición no va a bajar del Olimpo. Y porque es como lo están formulando, una cosa creada. Pero Martínez se juntó con Edu y 21 también. ¿Cómo? Martínez se juntó con Edu y 21, o sea, forma parte de... Me parece muy bien porque reitero, la propuesta de Edu en nuestro sector, en Fuerza Progresista, hay algunos referentes en el terreno educativo que son parte de Uruguay 21 y otros que son parte de otros colectivos que están... O sea, me parece que lo de Uruguay 21 hay que tomarlo como un insumo como tantos otros. También la oposición toma algunas cosas y está en discrepancia con otras, con Edu y 21. Es decir, todos ahora están posicionándose, es decir, la educación es una propuesta de los partidos y no de las plataformas. Quiero hacer una última pregunta sobre... O sea, la conducción económica de Uruguay fue exitosa, ¿no? Dijiste hace unos minutos atrás. Yo no voy a contar las buenas acá, pero voy a plantearte... No lo esperaba. Para eso están ustedes. Pero voy a plantearte por lo pronto las malas, ¿no? Desde dos ángulos. Una, el gobierno dijo en el 2014 no va a haber más impuestos, después tuvo que ajustar tarifas y tuvo que ajustar impuestos. Y de alguna manera también, desde otro lado, desde el lado de los analistas, se dice, bueno, el gobierno sobreestimó el crecimiento económico y subestimó la trayectoria fiscal, ¿no? El peso, en realidad, del Estado. Y quizá porque no pudieron controlar el tema del BPS. ¿Hubo ahí una falta de previsión? El tema del BPS no es que no se pueda controlar o no controlar. Hay cuestiones en la Constitución y en las leyes que hay que respetar, por supuesto. En todo caso, lo que hay que hacer es rediscutir todo el sistema que implicaría, obviamente, modificaciones legales, pero que hasta no hubiera esas modificaciones legales en el marco de un diálogo sobre temas de seguridad social que tiene que ser multipartidario, ¿no? Porque estamos hablando de un tema de sensibilidad política mayor, por supuesto, y de responsabilidad social mayor. Por lo tanto, yo creo que el tema de seguridad social se pone ahora sobre la mesa porque es ahora donde se están manifestando esos resultados. Hace cinco años no eran iguales. Que vienen de la reforma del 2008, ¿no? No, no solo. Bueno, esa es una parte menor. Sí, el ministro Astorio lo marcó y lo marcó bien. Aunque no se hubiera aprobado la flexibilización del 2008, también estaría el problema. Sin duda. Pero la urgencia del problema también estaría. Sí. Sí, también. Sí, porque estamos hablando de cambios. El déficit de la seguridad social está aumentando por cientos de millones de dólares por año. No se debe eso estrictamente. Colabora, pero no es el eje lo del 2008. Es un tema de cambios en las situaciones, en la evolución de la vida humana. Cada vez vivimos más. Los sistemas de seguridad social naturalmente tienen que adecuarse a la evolución de la vida humana. Ya está pasando en todo el mundo. ¿Esa es la madre de todas las reformas del próximo gobierno? Es probable. Mario, la oposición en ese sentido señala que... O cuestiona por qué este gobierno no encaró el tema. Que ya estaba sobre la mesa en 2017, en 2018. En 2018. Es ahora. Será muy tarde. Lo estamos encarando. Solo que no se puede... ¿Ustedes se imaginan hacer ahora un análisis y una mesa de diálogo multipartidario para discutir el tema de la seguridad social a dos, tres meses de las elecciones? Me parece que pensaba en esos términos. Hace cinco años no estaba. Dejáme poner unos números. La asistencia del Estado, del fisco al BPS hace cinco años era prácticamente cero. Hoy vamos camino a los 700 millones de dólares. El déficit de la caja militar, que hoy ronda los 500 millones, era menos de la mitad. ¿No se estaba fuera de lo previsto? ¿Tanto cambió la genética del ser humano en estos cinco años? Pero bueno, las cosas... ¿Sabes qué pasa? Que en estas cosas que son también muy políticas, los problemas tienen que desnudarse para poder abordarlos. Está bien. Es una buena frase. Te lo voy a robar. Igual los políticos de todos los colores siempre la van pateando un poquito para adelante. Es que estas cosas se hacen cuando los problemas emergen. Claro. Si no, no habría crisis nunca. El problema es que te está el problema en la cara y ya después se complica. Estamos a tiempo. Sí. Sí, pero hay que hacerlo. Esto hay que resolverlo. El diálogo hay que hacerlo en el primer año del próximo gobierno, sin duda. 2020. Sí. Mario, muchas gracias por haber venido. Hasta pronto. Mario Vergara, candidato al Senado por fuerza renovadora en este gran sublema a progresistas en el Frente Amplio. Ahora vamos a ver cómo está el tiempo.